Osmel Sousa reaparece con el concurso, Sousa dijo que, precisamente, en una conversación con ella en el Miss Universo 2017 tomó la decisión de abandonar la presidencia del Miss Venezuela, marca que evitó nombrar durante toda La Rueda de Prensa Carmela Longo, una serie de 14 capítulos bajo la denominación del concurso Bayos Mel Sousa es el nuevo proyecto que el llamado Zar de la Belleza, trae para este año El mismo constará de tres fases, recorrido por Venezuela, show y elección Para ello, el equipo de franquicias regionales seleccionará a 30 candidatas de todo el país quienes se enfrentarán a pruebas de talento y pasarela para integrar el primer grupo de 15 A la final llegarán 12 muchachas, la ganadora irá a concursos internacionales, alfombras rojas y encuentros importantes Quiero que salga de aquí una estrella que la gente la recuerde y que sea importante en el mundo del espectáculo, dijo Sousa Este seriado comenzará a grabarse el 15 de agosto y se hará en formato de reality show Según dijo el coordinador técnico del concurso, Jairo Gudiño, se está negociando su transmisión con un canal nacional y con varios internacionales Está previsto que figuras como Lupita Jones vengan como invitados Sousa dijo que, precisamente, en una conversación con ella en el Miss Universo 2017 tomó la decisión de abandonar la presidencia del Miss Venezuela Marca que evitó nombrar durante toda la rueda de prensa Este certamen no es competencia de nadie, pasé 37 años de felicidad y éxitos, me retiré porque no estaba conforme con lo que estaba sucediendo Quería inventar cosas nuevas, dijo al tiempo que reiteró que nunca tuvo que ver con ningún negocio turbio, ni ilegal, mientras estuvo al frente del, que fue el concurso más importante del país Afirmó que el escándalo que se produjo luego de su salida del Miss Venezuela, tuvo su origen en que, se supo que yo había ido a negociar el Miss Universo Todavía esa franquicia no ha sido entregada ni allá, Benevisión, ni aquí Asimismo, hay otros grandes concursos internacionales que se han mostrado interesados en mi idea, pero que por estrategia no puedo revelar, comentó Venezuela rechaza sanciones de la UE contra 11 funcionarios venezolanos, 26 de junio, 2018 8 menos 15 de la mañana 1.469 visitas esta semana acordarán precios del Plan 50 26 de junio, 2018 6 y 27 de la mañana 1.206 visitas anuncian ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2018 26 de junio, 2018 2 y 42 de la madrugada 585 visitas Un omc 2 2 2